Ahora, Alexandra, hay un tema que es importante y vital, ¿no? Dentro de su plan de trabajo, ¿no? Que ustedes han elaborado justamente que exige el Consejo Nacional Electoral para ser candidato. Ustedes, ¿cómo lo van a apalancar? Con base también a su plan de trabajo presentado. Estas leyes que quieren proponer. Además, en materia de fiscalización, se supone que ya se fueron algunos legisladores y que habría quedado muchas cosas pendientes, porque todo el mundo se queda que hay corrupción, que hay un montón de cosas. Pero, ¿a dónde va a atacar Alexandra Castillo en tema de fiscalización? ¿Cuál sería el tema puntual? Es muy amplio el tema de fiscalización. Recuérdense, como dije anteriormente, nosotros podemos fiscalizar a toda entidad pública. Dentro de las entidades públicas, lo primero que vamos a priorizar es el cumplimiento de la obra pública, el cumplimiento de los presupuestos y, sobre todo, ver ahí un poco los sobreprecios, porque eso es primordial y fundamental para poder organizar y reestructurar que nuestro país sea equitativo y que todos y cada uno de los ecuatorianos recibamos las obras que por ley nos corresponde.